¿Cómo estamos? ¿Bien? ¿Alguien se mojó con la lluvia esta mañana? ¿Sí? Un par de personas La gente en la Florida son como los gatos, cuando llueve no salen Pero hoy es el último domingo de nuestra serie de prosperidad Y si llevas ya un par de semanas viniendo, sabrás que cuando hablamos de prosperidad No estoy hablando solo de prosperidad Y es más cuando me puse a estudiar todo esto y analizarlo La verdad que mi corazón de cierta manera me dolía porque me daba cuenta que No hay ningún lugar en la Biblia donde veamos que la prosperidad solo es económica Y nosotros nos hemos robado a nosotros mismos al no entender el poder de la palabra de Dios Y que cuando la palabra de Dios habla de prosperidad, habla de algo más grande que nuestra economía Sino que habla de que Dios nos diseñó y nos creó para que prosperemos emocionalmente Mentalmente, relacionalmente, económicamente Pero que en todas las áreas de nuestras vidas estemos bien ¿Quieres saber por qué? Porque Dios no es un Dios que te llena hasta que estés lleno o casi lleno Sino que Dios es el Dios que llena hasta que te riegues, hasta que reboses Porque la palabra de Dios nos enseña que Él es el Dios de más de lo que podemos llegar a soñar, pensar o imaginar Entonces ese es nuestro Dios Y es más cuando me ponía a ver esto y si les estoy honesto y les abro mi corazón Yo por años dije que yo no iba a hablar de la prosperidad, que no iba a hablar de plata Que cada vez que me dieron un micrófono a mí lo último que yo iba a tocar era el tema del dinero Porque haber crecido como HP, como hijo de pastor Me di cuenta que no sólo hay gente desubicada en la iglesia Sino que la gente desubicada está en la tierra, en el mundo, en la vida ¿Alguien conoce algún desubicado? Un par de personas en el primer servicio, alguien gritó ¡Yo! ¿O quieres llévensela atrás? Vamos a ministrarla ya mismo Pero la gente desubicada no sólo está por allá en las calles Sino que también está en la iglesia Entonces había gente que se acercaba con comentarios desubicados Y después crecí y me di cuenta que hasta hay gente que no sólo es desubicada Sino que está intentando ser chistosa Pero no son chistosos Entonces me decían ¡Wow! Esa plata de los diezmos que linda que se vio por allá en Buenos Aires Y nadie sabía ni conocía la realidad de lo que sucedía en nuestra casa Y es más me tomó años Darme cuenta que nosotros no vivíamos vidas normales Sino que la palabra de Dios dice Pruébenme en esto a ver si no soy capaz de abrir las puertas de los cielos Y hacer que toda bendición caiga hasta que sobreabunde Y yo no me había dado cuenta Pero nosotros Por decisiones de mis papás Vivíamos en ese hasta que sobreabunde Porque si somos honestos la gran mayoría del tiempo no había Soy el segundo de cinco Hagan matemáticas rápidas Cuatro de esos varones El chiste siempre era los vistos pero no los alimento Íbamos a Walmart o a donde hiciéramos mercado Y eran cuatro o cinco carros de comida Y ya grande me doy cuenta Nosotros vivíamos eso Vivíamos el que hasta que sobreabunde Porque mis papás habían entendido algo Que la matemática humana tiene límites Pero la matemática divina no tiene límites Que para Dios dos más dos puede ser dieciséis Pero para nosotros dos más dos siempre va a ser cuatro Y si es cinco O no eres muy inteligente o algo hiciste mal Pero cuando metemos a Dios en el entorno Cuando metemos a Dios en el asunto Cosas cambian Cosas suceden Y la única razón por la cual No puedo ni decir decidí Sino que acepté Porque Dios me venía bombardeando con este tema Fue simplemente porque me di cuenta que Dios quiere que prosperemos Pero para prosperar tenemos que conocer La palabra de Dios Y que vivimos en un mundo donde La prosperidad solo es económica En nuestras mentes Y vemos familias que se arruinan Por solo perseguir la prosperidad económica Entonces prosperan económicamente Pero sus matrimonios fallan Sus sueños fracasan Sus hogares fracasan Pero son prósperos Y tú y yo Fuimos hechos y diseñados por Dios Para que en todo No solo prosperemos Pero estemos prosperando Eso habla de seguir Pero tenemos que Aprender la palabra de Dios Y obedecer la palabra de Dios Y hoy quiero hablar de De un tema Y si estás tomando nota Quiero que lo notes Seguro ya apareció atrás mío Pero el título de la predica de hoy es Que te cueste Que te cueste Cuando estaba pensando en todo esto Obviamente es un dicho que escuché mucho Que todo lo que es bueno cuesta Y si no te costó La verdad que Puede ser lo que sea Pero no lo vas a valorar Porque si no te costó No te importa Y me acordé Cuando estaba preparando la predica De esta semana De una historia Porque mis papás Decidieron que íbamos a viajar Por Latinoamérica Haciendo eventos Llenando estadios Coliseos Y uno de los eventos más grandes De pronto no numéricamente Pero en impacto Fue el evento que hicimos en Bogotá Yo me acuerdo que Una de mis responsabilidades Era vender camisetas y libros Entonces yo andaba Con dos amigos grandotes Y una maleta llena de libros Y camisetas Y yo Un animal Le vendía a Raimundo Y todo el mundo Hasta le vendía A un personaje Que estaba vendiendo algo En el semáforo Le dije Tú necesitas este libro Es más Está firmado Y me dice ¿Qué es ese libro? Tranquilo Está firmado Porque como yo tenía la palanca Me metía Donde estaban mis papás Donde estaban los que iban a cantar Todo y pedía que los firmaran Y eso los vendía Por un poquito más Pero Y yo me acuerdo Yo estaba afuera Con mis bolsos Y veo que hay miles De personas afuera Y escucho que el evento Arranca adentro Y yo dije No, la embarramos ¿Cómo fue que arrancamos el evento Si todo el mundo se iba afuera? Y entré corriendo Y me di cuenta Que al coliseo Ya no le entraba Ni una cucaracha Y yo dije Wow Entonces imagínese El tamaño de este evento Y un par de meses Antes de que ese evento Arrancara Mis papás tenían Una reunión importantísima Con el abogado De stop Y mi hermano Y mi hermano y yo Teníamos que 16, 17 años Teníamos un evento Muy importante De vida o muerte Ese día Había un lugar en Bogotá Que se llamaba El Ciberestadio De este tamaño Y tenía gradas Y tenía televisores Con Playstations Y en la mitad Había una Un televisor más grande Y se hacían Todos los sábados Campeonatos de FIFA Entonces para nosotros Era vida o muerte Yo tenía que estar ahí Y me acuerdo que Le pedimos Mi hermano Acaba de sacar su licencia Entonces pide las llaves De mis papás Se las dan Y bajamos Pero el carro El abogado Estaba estacionado Atrás nuestro Entonces yo dije Yo voy Yo ya sabía manejar Subí Le pedí las llaves Me lo prestó Bajé Y bueno Saqué el carro Y si alguna vez Has tenido el privilegio De estacionar un carro En un parqueadero Subterráneo En Bogotá Sabrás que Esos parqueaderos Fueron diseñados No sé Para carritos de golf Pero para carros Normales no Porque son Enanos Y me acuerdo Saqué el carro Y mi hermano Empezó a sacar El que íbamos a usar Y yo empecé a meter El carro El abogado Y yo vi Que mi hermano Estaba a punto De estrellar una pared Entonces yo rápidamente Abajé la ventana Y cuando saco La cabeza Para gritarle A mi hermano Se me va la mano Un poquito Y una columna Desde el principio Del carro Hasta la puerta Del pasajero Y dije Tocó seguir Y le seguí Todo De principio De principio A fin Y yo sudaba Y miraba La hora Y decía Va a arrancar Vamos tarde Y me acuerdo Subimos Y estábamos Afuera del apartamento Y yo era así Sudaba Sudaba Y mi hermano Sentaba en las escaleras Así Me decía Negro Te van a matar Gracias Y me dice Si no nos vamos En dos minutos No llegamos Entonces en dos minutos Si tú no has tocado Esa puerta Yo la voy a tocar Y yo Es todo menos eso Y pasaron los dos minutos Mi hermano se paró Y pum 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 Y yo me paré Y me paré Al frente de esa puerta Pensando que mis papás O alguien iba a abrir la puerta Abre la puerta Al abogado Saqué las llaves del carro Se las di Y le dije Gracias Y me fui Me fui Y quieres saber Lo peor Si tú le hubieras Preguntado a Pablo De 16 años Qué fue lo peor De ese día Fue que perdí La final En serio Para mí Eso fue lo peor De ese día Porque a mí No me costó Nada eso Ojo Eso sí Me acuerdo Cuando tuve Mi primer carro Honda Civic Pensaba que era Lo más chévere Del mundo yo Y mi mamá Se llevó mi carro Y yo lo acababa De bajar Le había puesto Llantitos más anchas Fantasma Y yo veo Que mi mamá Regresa De Publix Y mi carro Ya no tiene bumper Cuando te digo Que me dolió Hasta el alma Y ella salió Y me dice Se cayó Dice un hombre Me ayudó A meterlo Al baúl Como lo había bajado Ella se estacionó Y cuando salió El bumper Se quedó ahí Pero como ese Sí me costó Ahí sí me importa Y si somos honestos Todo en la vida Tiene un precio Todo Todo en la vida Tiene un precio Todo te va a costar Algo Llegar a un puesto En la vida Te cuesta algo Fracasar en la vida Te cuesta algo Ser mediocre En la vida Te cuesta algo Absolutamente Todo en la vida Tiene un precio Y la locura De todo esto Es que nosotros Decidimos Cuando pagamos Y cuando no Y como tomamos Esa decisión Deberíamos tener La personalidad Para asumir Las consecuencias Cuando no nos gusta El resultado De lo que no quisimos Pagar Y si todo Tiene un precio Significa que Todo trae Una decisión Y hay decisiones Fáciles Y decisiones Difíciles ¿Me siguen? Y esto se lo robé A mi hermano mayor Pero si Se lo llegan a encontrar Díganle que Él me lo robó A mí Porque es así De bueno Todo en la vida Es difícil Pero tú puedes Escoger Cuál es tú Difícil Perder tu matrimonio Es difícil Servir a tu esposa Todos los días Es difícil Perder a tus hijos Es difícil Dar un buen ejemplo En casa Es difícil Ser muy próspero Económicamente Tener una Tener una compañía Grande Que le esté yendo Bien O tener plata Es difícil Darte cuenta Que no tienes Tiempo Para los que Amas Es difícil Absolutamente Todo En la vida Es difícil Pero tú puedes Escoger Cuál es tu difícil Mira Ser un seguidor De Jesús Y de pronto No es lo que Te esperabas Escuchar En la iglesia Pero vamos A ser honestos Es difícil Leer tu Biblia Todos los días Es difícil Orar Es difícil Atravesar momentos Difíciles Sin Dios Difíciles Sin Dios Es muy difícil No tener paz En la tormenta Es muy difícil Entonces tú y yo Podemos escoger Cuál es el difícil Que queremos caminar Que queremos tener Que queremos vivir Pero para escoger Ese difícil Vas a tener que escoger Qué precio Vas a pagar Qué estás dispuesto A dar Y nosotros Si estuviéramos Hablando de prosperidad De la manera Que todos lo entendemos Que sólo es económica Estaríamos hablando Estaríamos hablando De un precio Económico Cuánto estás dispuesto A dar Pero como Dios Quiere que prosperemos En todo Hay algo En todas las áreas De nuestras vidas Que tenemos que estar Dispuestos a dar Un precio Por pagar Y la verdad Ojalá te cueste Ojalá te cueste Y es más Te va a costar Si es bueno Si vale la pena Te va a costar Y mucho Porque de esa misma Manera lo vas a cuidar Lo vas a atesorar Y si tienes tu Biblia Me encantaría Que la abras conmigo A Primera de Reyes Capítulo 17 Y vamos a ver Y vamos a ver una historia Interesante Y si estás tomando nota Quiero que Apuntes ahí El primer punto La primera área Que vamos a A tocar Y es Pasado Ahorita se los digo Tranquilos Todos los que fueron Buenos estudiantes En el colegio ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Primer punto Y quiero que lo anoten Tu pasado Y tu futuro Cuestan Tu pasado Costó mucho Y costó O mucho trabajo O mucho dolor Tu futuro También cuesta mucho Pero escuchen esto Tu presente Te puede costar Tu futuro No saben Cuántos papás No en nuestra iglesia En otras iglesias Acá no Se me acercan Y hablamos Porque no les gusta El presente Que están viviendo Sus hijos Pero Si tomamos Pasos para atrás Hubo un presente Antes Que requirió Un precio Que ellos No pagaron O de pronto No tuvieron Las herramientas Necesarias O el conocimiento Necesario Para pagar Ese precio Y por eso Tan importante La iglesia La comunidad Con la que te rodeas A quien estás Escuchando Quien tiene La autoridad Para darte consejos A quien vas A sentarte Y decir Bueno yo voy A seguir ese consejo O no voy A seguir ese consejo Porque tu presente Es un producto De lo que pagaste O no pagaste En el pasado Pero tu presente Te puede costar Tu futuro Te puede costar Lo que viene Y mi oración Es que seamos Una iglesia Que está dispuesta A pagar Lo que sea Por alcanzar Lo que Dios Tiene para nosotros Amén Entonces si tienes Tu Biblia Primera de Reyes Capítulo 17 Y vamos a leer Del versículo 7 En adelante Y yo no estoy En Primera de Reyes Me fui Al otro versículo Primera de Reyes 17 Versículo 7 En adelante Y quiero que Escuchemos esta historia Esta es una De las historias Del profeta Elías Versículo 7 Algún tiempo después Se secó el arroyo Porque no había llovido En el país Información importante Entonces la palabra Del Señor Vino a él Hablando de Elías Y le dio este mensaje Ve ahora A Zarepta De Sidón Escuchen esto Y permanece allí A una viuda De este lugar Le he ordenado Darte de comer Subraya eso Dios le ordenó A una viuda Para que le diera De comer Versículo 10 Así que Elías Se fue A Serapte Al llegar A la puerta De la ciudad Encontró A una viuda Que recogía leña La llamó Y le dijo Por favor Tráeme Tráeme Una vasija Con un poco De agua Para beber Versículo 11 Mientras ella Iba por el agua Él volvió A llamarla Y le pidió Tráeme también Por favor Un pedazo De pan Tan cierto Como vive El Señor Tu Dios Respondió Ella No me queda Ni un pedazo De pan Solo tengo Un puñado De harina En la tinaja Y un poco De aceite En el jarro Precisamente Estaba recogiendo Unos leños Para llevármelos A casa Y hacer Una comida Para mi hijo Y para mí Será nuestra Última comida Antes De morirnos De hambre Y paremos ahí Acá hay un par De detalles Importantes Que tenemos Que ver Esta A esta viuda Le sucede Algo En la cultura De ellos Una viuda La cuidaban La Biblia Nos está dando El contexto De la La vida De ella Sin tener Que dárnosla Dice que El arroyo Se secó Entonces Hay una sequía Y ella Misma Estaba Haciendo Leña Eso significa En ese momento Si el esposo Se moría La viuda Pasaba con el hermano Con el pariente Más cercano Para que la siguieran Cuidando Pero ya El simple hecho De que ella Esté sola La Biblia Nos está diciendo Que ella Está acá Abajo En la escalera De la sociedad Entonces ¿Qué sucede? Ella ya está En la peor Situación Y encima De eso Solo le queda Un puñito De harina Un poquito De aceite Para hacer Un pan Y yo me ponía A pensar En eso Y yo decía Wow De pronto Le alcanza Hacer De pronto Una almohada Así de grande Y no sé Si Escucharon El detalle Que les dije Que subrayaran Dios Le habla A Elías Y le dice Que él Ya le ordenó A la viuda ¿Se acuerdan? Entonces Este intercambio Entre el profeta Y la viuda No debió Haber sido así Este intercambio Debió Haber sido Llega El profeta Y ella Debió Haber dicho Wow Dios Ya me habló Sabiendo Que solo Le quedaba Un poquito Y lo que Estamos aprendiendo A través De la palabra De Dios Acá Es que Tu situación Económica Es una De las pocas Cosas Que tiene La habilidad De cerrar Tus oídos De tapar Tus ojos De lo que Dios está A punto De hacer En tu vida Dios Dios le habló A Elías No a cualquier Chichipato Por ahí La La palabra Del Señor Vino A Elías Un profeta Un hombre De Dios Y le confirmó Que ya Le había Dicho A ella Y es más Estudiando Este pasaje Teólogos Alegan Y discuten Y dicen Que el primero La manda A que le traiga Un poquito De agua Y que en ese Momento Él como que Se da cuenta Oh Ella no escuchó No escuchó La voz De Dios Y por eso Es que la vuelve A llamar Y le dice Es más Trae un pedacito De pan Y en este Momento Escuchen Lo que dice El versículo 13 Porque Él se acaba De dar cuenta Ella Ella no Escuchó Y la verdad Cuando yo Veía esto Y analizaba Esto Yo decía Wow Negrito Cuántas Veces Hablándome A mí mismo Cuántas Veces Te has perdido De lo que Dios Quiere hacer En tu vida Y a través De tu vida Porque de pronto Los números No, no daban O porque de pronto El recurso No alcanzaba O si somos Honestos O porque La situación Se salía De tus manos Esta señora Está a punto De ver El Dios Que es capaz De abrir Las puertas De los cielos Y hacer Que toda Bendición Caiga Hasta que Sobreabunde Y un puñal De harina Y un poquito De aceite Estuvieron A esto De robársela Escuchemos Lo que dice O leamos Lo que dice El versículo 13 Miren como Tiene que arrancar El profeta Le dice No temas Le dijo Elías Vuelve a casa Y haz lo que Pensabas hacer Pero antes Prepárame Un panecillo Con lo que tienes Y tráemelo Luego Haz Algo Para ti Y para tu hijo Y paremos ahí Porque en este momento Antes de que Él terminara Hablar Yo me imagino Que este es el momento En el cual Ella tuvo la oportunidad Para tomar una decisión En fe O en razón Porque yo creo Que cualquier persona Lógica Diría Este man Está Loco Él no se ha Identificado Como un profeta En ese momento No había Instagram Donde El profeta Elías Se viralizó Ella seguro Lo vio Y pensó Y su manera De servirlo Y de reaccionar A sus palabras Es porque Esa era la cultura Ella sabía Que ella estaba Muy abajo En la lista De prioridades Culturales Él ni siquiera Se ha identificado Como un hombre De Dios Y acá Ella tiene la oportunidad Para decir Bueno voy a actuar En fe O será Que voy a hacer Y seguir Con mi plan Mira lo que dice El versículo 14 Y yo creo Que este es el momento Que fue Como que Los patitos Se le pusieron En fila En la mente Porque así Dice el Señor Dios de Israel No se agotará La harina De la tinaja Ni se acabará El aceite Del jarro Hasta el día En que el Señor Haga llover Sobre la tierra Y me encanta Versículo 15 Ella fue Hizo lo que Le había dicho Elías De modo que Cada día Cada día Cada día Hubo comida Para ella Y su hijo Como también Para Elías Y tal como La palabra Del Señor Y yo creo En mi corazón Que esto es una palabra De Dios Para alguien No tal como Dice tu cuenta Bancaria No tal como Dice tu primo No tal como Dice tu suegra No tal como Dice tu amigo Sino que tal Como dice La palabra Del Señor Como lo había Anunciado Por medio De Elías No se agotó La harina De la tinaja Ni se acabó El aceite Del jarro Porque Dios Es el que tiene La última Es más Ni siquiera La última palabra La única Palabra Sobre nuestras vidas Pero la generosidad Abre puertas Que nada más Puede abrir Y escuchen esto Nada más Puede cerrar Porque ese es Dios Y ella no le estaba Costando Un puñal de harina Y un poquito de aceite Sino que le estaba Costando su vida Le estaba costando Su última cena Con su hijo Ni siquiera Me puedo llegar A imaginar Ese momento Para que ella Tome esa decisión De decir Bueno Pero después Entra el Hasta que Sobreabunde Yo me pongo A imaginarme Ese momento Una tinajita De harina Y que no se acabe Y tengas un jarrito De aceite Y que sepas Que hay un poquito Y tú Tú también quieres ¿Tú quieres Una ensaladita? Porque sabes Que tú no eres El que produce El aceite Ahí Sino que acabas De entrar A la matemática Divina De Dios Que Él es Fuente Sin fin Que tu pasado Y tu futuro Cuestan Pero tu presente Hoy es el día Que tú decides Que vas a pagar Y cuánto estás Dispuesto a dar Que la realidad Es que Dios Tiene una vida Para ti Tiene sueños Para ti Tiene planes Para ti Pero es tú Es tu decisión Tú decides Yo quiero O no quiero Yo quiero Vivir eso Que Dios Tiene para mí Yo quiero Entrar a esos Sueños Que Dios Tiene para mí Yo quiero Vivir esos Planes Que Dios Tiene para mí O no Porque la verdad Es que Dios Ya pagó Todo Eso me acuerda Cuando yo iba A la cafetería A nuestra iglesia En Bogotá Mega iglesia Miles de personas Una cafetería Enorme Yo entraba Con todos mis amigos Agarren lo que quieran No tenía Un centavo Y todos pedían 15 empanadas Tres jugos Esto Lo otro Lo otro Y cuando llegamos A la caja Yo que hacía Pónselo a la cuenta Al abuelo Y me iba Porque ya estaba pago Así fuimos diseñados Para vivir Tu futuro Ya Dios Lo pagó Pero hoy Tú y yo Tenemos la responsabilidad Y la autoridad Para tomar La decisión Yo que estoy Dispuesto a pagar Que estoy Dispuesto a hacer Segunda Aria Y quiero pasar Por ella Rapidísimo Sabías que El amor Cuesta El amor Cuesta Y cuesta Mucho Para todos Los solteros Hombres Les digo Nadie me lo dijo A mí Yo lo había Escuchado por ahí Pero nadie me lo dijo Nadie me sentó Y me dijo Pablo Los diamantes Cuestan mucha plata Yo no tenía ni idea Me acuerdo Fui a la joyería Y le dije Tengo tanto Y me dijeron Mira esto Solo eso puedo comprar No lo podía creer El amor cuesta Y mucho Es más Me acuerdo Compré el anillo Y lo guardé Lo tuve un mes Y fuimos A un viaje A los callos Y yo estaba Sentado en la cabeza De una mesa Con 30 personas Y estaba contando Una historia Y al lado mío Estaba Cami Hablando con la persona Que ella tenía al lado Las únicas dos personas No poniendo atención Que falta el respeto Y todo el mundo Me estaba escuchando Nadie sabía Solo dos personas Sabían que yo tenía El anillo Y ella me dice Préstame tu celular Pasé mi celular Y del My peripheral No sé cómo se dice Mi vista Esa De reojo Me gusta esa De reojo Veo que ella se mete A mis fotos Y me empieza A poner nervioso Y veo que ella Va a hacer click En la foto Donde sale el anillo Me paniqué Le saqué el celular Todas las personas Que me estaban Escuchando Parecía que una Que una aspiradora Se hubiera robado El aire De este restaurante Tú podías cortar El ambiente Con un banano Así de denso Estaba Y ella Dame el celular Y todos mirando Y yo No Que me des El celular No ¿Qué estás Escondiendo? Nada Entonces Tome El celular Y todos Todos Literalmente 30 personas Así Hasta que Gracias a Dios Alguien Que estaba Que sabía Se dio cuenta De lo que estaba Pasando Que lindo El clima Sabes que El amor Cuesta Y cuesta Mucho Mira lo que dice La palabra De Dios Les termino El chisme Porque sé Que están Curiosos Todos quedaron Como que Pero eso Se los voy a contar La semana Que viene No En ese viaje Nos habíamos ido En moto Ella y yo Así bien Romántico Ella está tan enojada Que ella se tiró Al primer carro Que vio Yo no me quiero Y ya después De un par de semanas Cuando ya le pedí La mano Y le di El anillo Íbamos manejando Y ella toda feliz Dame tu celular Y se puso a mirar Y miraba Y miraba Y me dio el celular Y me decía Que aburrido Y yo le digo Que pasó Y me dice Solo están las fotos Que tú me mandas Le digo Linda Yolarda No sé Que estilo de vida Crees que yo vivo No sé si tú piensas Que yo voy por ahí Y yo Wow Que lindo Si yo le tomo Una foto a algo Es porque te lo voy a mandar A ti Eso o golf Pero el amor cuesta Ya pueden estar en paz Pueden descansar Ya saben el chisme Pero miren lo que dice la Biblia Y acá lo quiero atar Con lo que arranqué Diciéndoles Que hay que elegir Tu difícil Mira la definición Del amor Porque el amor cuesta El amor Es paciente ¿Cuánta gente paciente Tengo acá? Una persona paciente En todo el Dos personas pacientes Entonces Juancito Baja tu mano No mentira Tú si eres paciente Ok ¿Cuántos Sufren Del déficit De paciencia En sus vidas? ¿Cuántos no tienen paciencia? No Entonces los que levantaron La mano Saben Que ser paciente Es Difícil El amor El amor es bondadoso Ser bondadoso Es difícil El amor No es envidioso El amor No es jactanzoso Ni orgulloso Escuchen esto No se comporta Con rudeza No es egoísta Y escuchen este No se enoja Fácilmente ¿Quiénes se enojan Fácil acá? Y no se vale tirar Cosa A tu esposo A tu esposa O a tu mamá Ahí la vi Ahí una mamá Levantándole la mano Levanta la mano Hasta la pelle Es cuacate Levanta la mano Es difícil Escuchen esto No se comporta Con rudeza No es egoísta No se enoja Fácilmente No guarda Rencor Es una palabra De Dios Para algunas chicas Acá Que como le escuché Una vez a mi papá No son histéricas Sino que son históricas No guarda rencor Es difícil Escuchen esto El amor No se deleita En la maldad Sino que se regocija Con la verdad Yo creo que el versículo 7 Es el más difícil De todos Todo lo disculpa Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta Eso es difícil Pero tú Y yo Podemos escoger Cuál es El difícil Que queremos Yo quiero escoger Que este sea Mi difícil Para que mis futuros hijos Algún día me vean Y digan Wow Tú si amas a mamá Que personas Que nos conocen Digan wow Es más No porque sean No mentira Si es porque son mis papás Yo los veo Y digo wow Yo quiero eso No tengo ni idea Cuántos años tiene mi papá Desde que lo conozco Me dice que tiene 29 Pero creo que tienen Más de 29 años De casado For sure Pero yo todavía Los encuentro Y están bailando Sin música Yo quiero eso Yo veo y yo digo Wow yo quiero eso Pero yo veo eso Pero yo no veo Todas las veces Que ellos tuvieron que elegir Este difícil Escoge tu difícil Y quiero terminar con esto Y si estás tomando nota Quiero que lo apuntes Tu fe cuesta Tu fe cuesta Y costó mucho Podemos ir al versículo Obvio Juan 3 16 Que Dios amó tanto Al mundo Que el dio A su hijo Para que todo El que crea en el No muera Sino que tenga Vida Eterna Dios llevó el cielo A la bancarrota Por ti Por mi Y no sé si alguna vez Has estado en bancarrota O conoces a alguien Que ha estado en bancarrota No tiene un peso No tiene nada Dios ya hizo eso Por nosotros Para que tú y yo Hoy Tengamos la oportunidad De tener fe En Él ¿Entendemos eso? Y si tienes tu Biblia Voy a leer de 2 Samuel Capítulo 24 Versículo 18 En adelante Y esta es una historia Del Rey David Versículo 18 Ese mismo día Gad Volvió a donde estaba David Y le dijo Sube Y construye un altar Al Señor A la parcela De Arauna El Jebuseo David se puso en camino Tal como el Señor La había ordenado Por medio de Gad Arauna Arauna Se asomó Y al ver Que el Rey Y sus oficiales Se acercaban Salió Y rostro en tierra Se postró Delante de Él Su majestad Dijo Arauna A que debo A que debo el honor De su visita Quiero comprar La parcela Le respondió David Y construir Un altar Al Señor Para que detenga La plaga Que está afligiendo Al pueblo Y quiero que resaltes El versículo 22 y 23 Escuchen esto Tome su majestad Y presente como ofrenda Lo que mejor le parezca Aquí hay bueyes Para el holocausto Y hay también trillos Y yuntas Que usted puede usar Como leña Todo esto Todo esto Se lo doy a usted Que el Señor Su Dios Vea su majestad Con agrado Paremos ahí Que diría Cualquier persona Normal Cualquiera de nosotros Que dirían Si nos dicen eso Wow Que bendición Que milagro Dios provee O no Los del primer servicio Si, si Seguridad por favor La de los pantalones blancos Él recibe Una palabra de Dios Él va Y este personaje Le dice Agarra todo Agarra todo Lo que quieras Tengo animales Para que sacrifiques Hasta tengo Escuchen esto Porque ni siquiera Dicen leña Sino que habla De artículos Que cuestan Dice Tome su majestad Y presente la ofrenda Como lo mejor Que le parezca Aquí hay bueyes Para el holocausto Y también trillos Y yuntas No dice Tengo leña Está hablando De cosas Que cuestan Le dice Todo esto Se lo dio a usted Que el Señor Su Dios Vea su majestad Con agrado Cualquier persona Normal diría Oh que bendición Dios si está En esto Pero yo alguna vez Escuché Un hombre decir Yo quiero vivir La vida buena Y yo lo miré así Y dice La vida buena Es hacer lo que amas Con las personas Que amas Por las personas Que amas Oh y eso Se me pegó Y la verdad Se me agogaron Un poquito los ojos Y yo dije Wow Dios Que bueno Que has sido Conmigo Yo vivo La vida buena Yo tengo La vida buena Y eso es algo Que el Rey David entendía Él decía Yo hago lo que amo Con las personas Que amo Y por Las personas Que amo Y como te acabo De decir El amor cuesta Y mucho Y lo podemos ver En el primer ejemplo De amor A través de Dios Con nosotros Al entregar A su hijo Y después Lo podemos ver En ejemplos Cotidianos Cuando un novio Le pide la mano A la novia Al darle un anillo O imagínate Que de pronto Tu esposa Te mande el link De unos tenis Adidas Que ella quiere Y tú le pidas Los mismos Por Alibaba Y en vez De ser Unas zapatillas Puma Le llegaron Las zapatillas Truma O ya No le llegaron Las zapatillas Nike Sino que le llegaron Las Fike Que te diría Tu esposa No sé Ustedes Pero Linda Lo entregaron La casa Que no era Pero prometo Eso es Del vecino For sure Porque cuando Tú amas Tú das Algo bueno Y el rey David Entendió Eso Porque miren Las palabras De él Dice Pero el rey Le respondió Arauna Eso No Puede Ser No voy A ofrecerle Al Señor Mi Dios Holocausto Que nada Me cueste Y escuchen Esto Te lo Compraré Todo Por su Precio Justo Este es Un hombre Justo Acá Acá Podemos Ver El panorama Del corazón Del rey David Él no era Un hombre De atajos Si tú eres Un hombre De atajos En tus negocios Déjame decirte Algo Estás cultivando La ruina No me importa Si te está entrando Todo el billete Del mundo Estás cultivando La ruina Tarde o temprano Porque tú Y yo Fuimos diseñados Para ser Justos Cuando nadie Ve Porque ser Hijo De Dios Seguidor De Jesús Significa Que somos Hombres Y mujeres Justos Y justas Cuando nadie Ve Él estaba Dando algo A Dios Y le estaban Ofreciendo A lo mejor Donde lo habían Mandado A hacerlo Cualquier Persona Normal diría Wow Que milagro Gracias Gracias a Dios Pero él Sabía Él entendía Esto no es Para cualquiera Esto es Para Dios Y tú Y yo La palabra De Dios Nos enseña Que fuimos Creados A la imagen Y semejanza De Dios Y no sé Si sabías Esto Pero tú Y yo Vivimos Por la Generosidad De Dios En otras Palabras Tú y yo Fuimos Creados Para ser Generosos Que si la Palabra De Dios Y es más Te lo Prometo Te lo Prometo Si tú Eres capaz De entregarle Tus finanzas A Dios Te lo Te lo Prometo Vas A ver La mano De Dios Y ojo Esto no son Palabras Mías Esto no es Uy el pastor Pablo se inventó Eso Que lindo Anotémoslo Esa es la palabra De Dios Dios dice Ey pruébeme En esto A ver si no Soy capaz Abrí las puertas De los cielos Y esa es la parte Que me encanta A mí Y hacer que Toda bendición Caiga Hasta que Sobreabunde No toda Provisión Sino que Toda bendición Yo quiero Toda bendición Y no la quiero Simplemente Hasta que Esté lleno Sino que Hasta que Sobreabunde Porque Que pasa Se riega Rebosa Y eso No es para Nosotros Sino que Es para Los que Nos rodea Porque Ese es Dios Entonces tú Y yo Fuimos diseñados Para ser Generosos Y que El mundo Vea eso Y quiero Cerrar Contándoles Una historia Y no es Para tirarme Flores Sino que Es para Pintar La imagen Del mundo En el que Vivimos Y la necesidad De que La iglesia Sea la iglesia Hace un par De días Fuimos A Chipotle Con Cam Y Entramos Era Un día Normal Habrán sido Que Las 5 De la tarde Y ya Estábamos Bastante Avanzados En la Fila Y yo De reojo 10 puntos Evangelita De reojo Veo que Entra una Niña Más de 6 Años No tenía A pedir Comida Que si alguien Le compraba Un bo Que si alguien Le compraba Algo Y ella Fue de Persona En persona Y ojo La fila Estaba Larga Y las Personas O la Ignoraban O le Decían Y a mi Mi corazón Se me Empezaba A destrozar Porque alguien Tiene que Estar Mal Para pedir Comida Normalmente Te piden Plata Pero alguien Tiene que Estar En otro Nivel Para pedir Comida Y pasó Persona Por persona Y es más Me dolía Más Ver como La gente Reaccionaba Y ojo Esto no fue En Colombia Esto no fue En Argentina En Venezuela En Perú De donde Quiera Que seas Esto fue Acá En la Federal Con la 20 Acá Y ella Llegó Donde Estábamos Nosotros Y me Fue A hablar Y yo Le dije Don't worry I got you Tranquila Y ella Hizo Tenía Como 20 Personas Pero eso No es lo que Importa Sino que A mí Lo que Me partió Y lo que Dios Empezó A resaltar En mi Corazón Era Mira Como El mundo Como Tu ciudad Necesita La iglesia Y muchos De nosotros Pensamos No, no, no Es que yo No doy Porque no Tengo No, no Tienes Porque no Das Porque si tú Y yo Somos Hechos A la Imagen Y semejanza De Dios Tenemos que Actuar Como Dios Tenemos que Vivir Las vidas Que Dios Tiene Para Nosotros Si la Bendición Está acá Y tú Estás Parado Acá Métete Acá No es Tan Difícil Pero te Da Miedo Cambiemos Eso Pero nos Da Miedo Nos Da Miedo Y lo Repito Otra Vez Y es Más Cierro Esta Serie Con Eso Porque Crees Que esta Es la Única Cosa Que la Biblia Eleva Al Nivel De Dios Que es La Plata Porque la Plata Tiene Un Agarre Un Acceso A Nuestro Corazón A Nuestra Mente A Nuestra Paz A Nuestra Felicidad A Nuestros Hogares A Nuestro Matrimonio A Nuestros Hijos Como Nada Más Lo Tiene Y De Pronto Tú eres Una Persona Que No Tiene Mucho No Es Que Cuando Tenga Mira Conozco Gente Que Tiene Mucho Y Están En Las Mismas Que Tú No Es Que Cuando Tenga Cuando Tenga Cuando Tenga Cuando Tenga Tú Y Yo Fuimos Diseñados Para Entrar A Vivir En Lo Que Es La Matemática Divina De Dios Y Es Que Él Hace Que Todo En Nosotros Prospere Que Seamos Matrimonios Que Están Prosperando En Amor Prosperando En Paciencia Que Seamos Personas Que Prosperan En Paz Que Seamos Personas Que Literalmente Prosperamos En Amistades En Relaciones Que Personas Puedan Ver Nuestras Familias Y Decir Wow Yo Quiero Una Familia Así Yo Que No Daría Por Tener Una Familia Así Y La Verdad Cuando Yo Me Fui A La Universidad Hablaba De Mi Familia Y Llegó El Punto Que Ya No Hablaba Mi Familia Porque Me Daba Pena Hablar De Mi Familia Y Me Tomo Años Pensar Esto Y Yo Decía No Pero Será Porque Mi Papá Es Ungido Porque Mi Papá Es Elegido No Quiere Saber Que Es Mi Papá Es Obediente Nada Más Quiere Saber Que Es Lo Que Es Que Mi Papá Y Mamá Están Locos Suficientemente Locos Para Obedecer Lo Que Dice La Palabra De Dios Entonces No Nos Debería Sorprender No Nos Debería Agarrar Un Poco Mal Parados Que Viven Lo Que Promete La Palabra Y No Saben Cuántas Personas Cuántas Conversaciones He Ten Que Dicen Wow Lo Que Yo Daría Por Tener Lo Que Ustedes Tienen Y La Verdad No Tenía Ni Idea Pero Ahora Yo Digo Wow Dios Dame La Sabiduría Dame La Locura Dame El Valor Para Obedecer Tu Palabra Para Seguir Tu Palabra Porque Yo Quiero Lo Mismo Sobre Mi Familia Yo Quiero Que Personas Vean Mis Hijo Digan Wow Ustedes Tienen Algo Y Quieren Saber Lo Peor Por Mucho Tiempo Me Cohibí De Decir Eso Porque Yo Pensaba Que Las Personas Iban Decir No Es Porque Es La Familia Pastoral Nada Que Ver No Tiene Nada Que Ver Absolutamente Nada Que Ver Un HP Como Un Hijo De Pastor Les Puedo Decir Las Peores Familias Que He Visto Son Familias Pastorales Las Familias Más Rotas Que He Visto Son Familias Que Están Metidas Pastoreando No No Tiene Nada Que Ver Que Mis Papás Hayan Sido Son Sean Es Un Hombre Y Una Mujer Que Obedecen A Dios Y Que Decidieron Pararse Donde Cae La Bendición Y Escogieron Cual Iba A Ser Su Difícil Y La Verdad Esa Ahora Es Mi Decisión Es Mi Oración Y Es Mi Petición Yo digo Dios Dame La Fuerza Y La Sabiduría Para Todos Los Días Escoger El Difícil Adecuado Que Me Va Dar La Vida Que Yo Quiero La Vida Que Tú Tienes Para Mí Y Me Estalla La Cabeza Saber Que El Hombre Moderno El Acceso Hacia Nuestro Corazón Es Por Nuestro Bolsillo No es Ni siquiera Parte De Nuestro Cuerpo Parte De Nuestro Pantalón Es A A Través De Nuestras Billeteras Que No Es Ni siquiera Parte De Nosotros Es Un Diseño De Cuero Que Sostiene Un par De Pedazos De Plástico Pero Dios Quiere Todo El Acceso A Todo Nuestro Corazón A Todas Nuestras Vidas Y No Es Para Controlarnos Sino Que Es Para Que Nosotros Tengamos El Privilegio Y El Honor Y El Gozo De Vivir Lo Que Es La Matemática Divina De Decir Dios Yo pensé Que Uno Más Uno Era Dos Y Acá Estoy Bien Sentado En Veinte Y Que Dios Te Diga Si Es Porque Yo Doy Hasta Que Esta Vaina Sobre Abunde Hasta Que Se Riegue Y Que Las Personas Que Están Alrededor Tuyo También Disfruten De Que Eres Una Persona Próspera En Todo Entonces Padre Gracias Gracias Por Tu Palabra Señores Más Te Pido Señor Que De Hoy En Adelante Seamos Una Iglesia Valiente Para Tomar Decisiones Difíciles Una Iglesia Señor Sabia Para Escoger Sus Difíciles Para Que En El Futuro Seamos Una Iglesia Que Cambia Ciudades Que Cambia Familias No Porque Seamos De Especiales Ni Esto Ni Lo Otro Sino Que Simplemente Podamos Decir Somos Obedientes Y Empujamos Y Señalamos A Personas A Tu Presencia Señor Porque Solo Tú Puedes Hacer Algo En Nosotros Y A Través De Nosotros Y Es Más Tú Quieres Hacer Algo En Nosotros Y A Través De Nosotros Y Ahí Donde Estás Con Tus Ojos Cerrados Quiero Que Empieces A Analizar Tu Vida A Pensar En Tu Vida Y De Pronto Hoy Es Tu Primera Vez Viniendo A Iglesia Cristiana O Hasta Es Tu Meses O Hasta Años Y Sabes Que Algo Tiene Que Cambiar Es Más Algo Dentro De Ti Te Está Diciendo Si Bienvenido A Casa Otra Vez O Hasta Bienvenido A Casa Y La Verdad Es Que Hoy Es Tu Día Para Cruzar La Línea La Fe Y Entregarle Todo A Dios La Palabra De Dios Dice Que Hoy Es El Día La Salvación Y En Romanos Dice Que Si Crees En Tu Corazón Y Confiesas Con Tu Boca Que Jesús Es Tu Señor Y Salvador Serás Salvo En Otras Palabras Entras En Relación Con Dios Entras En Relación Con Ese Dios Que Quiere Que Estés Bien En Todas Tus Areas Que Por Sea Cual Sea El Ángulo Que Te Miren Estés Prosperando Y Me Encanta Porque No Prosperamos Para Nosotros Sino Que Prosperamos Para Que Dios Nos Use A Nosotros Entonces Si Tú Eres Una De Esas Personas Que Se Da Cuenta Que Hoy Le Quieres Entregar Tu Corazón A Jesús Y Hoy Es Hora De Empezar De Lleno A Seguir A Dios Te Invitar A Que Hagas Algo Extremadamente Fácil Y Es Simplemente Que A la Cuenta De Tres Levantes Tu Mano Para Yo Saber Con Quién Estoy Orando Y Por Quién Estoy Orando Entonces Uno La Palabra De Dios Dice Que Hoy Es El Día Se Te Dieron Las Cosas Llegaste Acá Porque Dios Te Quiso Traer Acá Simplemente Para Decirte Que Te Ama Dos De Pronto Te Sientes Nervioso Nerviosa De Pronto Sientes Que Ese Corazón Está A Punto De Salirse De Tu Pecho O Estás Llegas A Pensar No Esto No Es Para Mi Esto Es Para La Person No Esto Es Para Ti Estás A Punto De Tomar La Mejor Decisión De Tu Vida No Lo Pienses No Lo dudes Porque Dios Te Está Llamando Entonces Tres Si Le Quieres Entregar Tu Vida A Jesús Levanta Tu Man Ahí Pueden Bajar Tres Tres